¿Qué pasa? Se mata nervioso. ¿Qué pasa? Muriel no me contesta. Siempre pasa con los enamorados. Dejan de hablar hace unos segundos y se desesperan. ¡No eres mi hija! ¡Eres una enemiga mía! ¡Corre, Muriel! ¡Corre, que te va a matar! Yo sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Solo no me esperaba tanta agresividad de mi mamá. Si ella quiere regresar, va a tener que pedirme perdón de rodillas y someterse a todas mis exigencias. Pues te quedarás esperando. Pues yo solamente te pedí que me acompañaras porque yo quería saber en qué condiciones viven ellos. Especialmente el niño, me preocupa. ¿El niño? Sí, el que vino la otra noche. Amor, yo no quiero perjudicar a ese niño. Ni tampoco a sus papás. ¿Qué hiciste? ¿Estuvo bien? Por eso llamé a Andrés y a Sarita. Porque sabía que de alguna forma iba a estar protegida. Que si le voy a dejar flar, es que yo no me voy a dejar sacar de aquí. Y Oscar, su cuñado, ¿sabe por qué? Vengo por... Una arañita. ¿Y de qué clase? De pronto una viuda negra o una violinista. Lo que buscas es peligroso. ¿Para qué diablos la quieres? Eso a ti no te importa, madrina. Es problema mío. Pues es problema mío también. Porque son mortales y además carísimas. Esos animalitos los compran los científicos para... sus experimentos o yo qué sé. Tú no tienes con qué pagar eso. ¿Tú qué sabes? ¿Qué? ¿Piensas matar a alguien? Si te llevas esa limaña para la casa, pones en peligro a Duván. No me la pienso llevar a la casa porque una cita tonta. Yo sé para qué la quiero. Romina, por favor, no hagas más locuras. ¿Por qué no aceptas la propuesta de Oscar Reyes? A ver. Yo voy a hablar con ese hombre y decirle que te duplique la mensualidad. No pierdas un buen negocio por andar pensando en disparates. No, señora. Y mucho menos ahora que recibí la visita de Norma, la cuñada. Ajá. La esposa de Juan. ¿Cómo le fue en ese paseo que llegó como rara a doña Normita? Un paseo largo. Quintina. Me atreví a bajar a la casa esa que queda en el molino. ¿Esa que queda por allá en el valle? Ajá. Que queda como retirada, ¿no? Está como abandonada. ¿No sabías que hay gente que vive en esa casa? Y doña Jimena, ¿de dónde nos quitarlo saben? Pues, intenté hablar con mi hermana, pero la verdad es que creo que no soy capaz. Jimena ha estado muy preocupada, ha estado... ha estado muy estresada y yo no quisiera, no quisiera que se angustie más de lo que ella está. Ay, la verdad es que no sé qué hacer, Quintina. ¡Vamos! ¡Vamos! Rosario. Sí, sí, entiendo. Claro, claro, ¿qué hora? Dime. ¿Qué? Vale. Vale, ahí estaré. ¿Qué pasa? Rosario, que quiere hablar conmigo. ¿Cómo? ¿Se habrá anterior que llevamos a morirle a tu casa? Eso creo. La noté bastante seria. Bueno, te acompaño. No, no, tranquilo, no es necesario. No es necesario, Andrés. Vamos a hablar en privado. Andrés, si fue capaz de pegarle a su propia hija, ¿qué no sería capaz de hacer contigo? Me vas a cuidar. No, pero a mí no me vengas con esa sonrisita que no me gusta nada, eh. Pero a mí sí me hace gracia que me cuides. Y me gusta. Y me gusta. No te preocupes. No pasa nada. Yo voy a ver qué pasa y vuelvo. No, no, no. Vale. ¿Y qué? ¿Alguna noticia? Ya el tío Oscar me ha llamado tres veces. Está desesperado por hablar con nosotros. Yo no le he contestado. ¿Por qué no le suelta lo que tenemos para decirle? Ya es tiempo de comunicárselo, ¿no? Se lo tenemos que contar a último minuto para que nos crea. De otra manera puede sospechar que lo estamos engañando. ¿Qué? Otra vez al tío Oscar. ¿Aló, tío? A ver, ¿qué les pasa? ¿Por qué no responden? ¿Estamos a punto de que se vence ese condenado plazo y ustedes como si nada? ¿Que no le entienden? No. Antes de pasar por la casa, paso por la hacienda. Sí, tío, discúlpanos ya. Hemos querido hablar contigo, pero...